Félix Casiano Tlaque, presidente municipal de Coautlancingo, se deslindó de la balastera y levantó un masivo de 12 personas, ocurrido el 1 de marzo en el palenque de ese municipio, y cuyos cuerpos aparecieron dentro de tambos con ácido en calpan. Que mucho de la situación que hoy vivimos, no nada más en Coautlancingo, en nuestro país, va mucho de las diferentes acciones que dejamos de hacer en la familia. El tema de seguridad no nada más le atañe, le corresponde al Estado mexicano, creo yo que también le corresponde a las familias. Aseguró que el problema de la inseguridad en nuestro país también incluye a las familias, y afirmó que reforzará la vigilancia en su municipio.